Por ahora lo que les planteaba yo es que hiciéramos la multiplicación, en este caso que hiciéramos la ley distributiva de primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo. En ese caso si nos damos cuenta x por x, x cuadrado, x por 5, 5x, 2 por x, 2x y 2 por 5, 10. Nos damos cuenta que estos son términos semejantes, así como estábamos trabajando con las raíces, aparecen términos semejantes que se pueden agrupar, por eso 5x más 7x me da 7 veces x. El x cuadrado queda al principio normal y el 10 queda al final, ordenándolo de grado mayor a grado menor. En este caso tenemos nosotros que x por x aquí me da x cuadrado, que x por menos 7 me da menos 7x, que 3 por x me da 3x y que 3 por menos 7 más por menos me da menos, entonces aquí me queda menos 21. Nos damos cuenta que estos dos términos son semejantes, al ser semejantes menos 7 más 3 me da menos 4. Entonces por eso me queda x al cuadrado, que ya lo teníamos, menos 4x menos 21, siempre ordenando de grado mayor a grado menor. Ahora, vamos a la multiplicación de este, me queda x por x, perdón, x cuadrado, x por 2 me da 2x, menos 6 por x, menos 6x, menos 6 por 2 me da menos 12. Volvemos otra vez al grupo, hay términos semejantes, tengo 2 y debo 6, pues me queda menos 4. A partir de ello hacemos el siguiente, en el siguiente hacemos también términos semejantes, x por x, x cuadrado, x por menos 5, menos 5x, menos 3 por x, menos 3x, y menos por menos me da más 15. ¿Sí? Más 15, 3 por 5, 15. Volvemos a agrupar términos semejantes. Por eso es bueno que podamos nosotros tener en cuenta esa partecita que hicimos en las clases anteriores de agrupar términos o raíces semejantes. En este caso estamos agrupando términos semejantes. Entonces acordémonos que la ley de signos, la que dice más por más me da más, ¿cierto? Signos iguales siempre me va a dar positivo, ¿sí? Menos por menos también me da más, pero siempre y cuando sea una multiplicación. Siempre y cuando sea una multiplicación. Y signos contrarios, ¿sí? Siempre y cuando sea una multiplicación, menos más por menos o menos por más, eso me da negativo en los dos casos. Negativo en los dos casos. Siempre y cuando sea una multiplicación. Cuando sea una suma, una resta, en este caso, menos 5 menos 7 me da menos 8. Porque, entiéndanlo como si dijéramos, debo 5x, debo 3x, pues termino debiendo 8x. En el de arriba que teníamos, va a subir una gotica catrín, tengo 2x y debo 6, pues quedo debiendo 4. Por eso los coloqué con ejercicios similares. Aquí debo 7, pago 3, quedo debiendo 4. Entonces manejémoslo, acordémonos de los números enteros. Los números enteros tienen que ver con la tenencia o no de cantidades. Y esto es lo que me está, eso es lo que estoy trabajando yo acá. Seguimos entonces, x por x, x cuadrado, x por 3, 3x, 3 por x, 3x y 3 por 3, 9. Me queda x al cuadrado, agrupo los dos términos semejantes, 6x más 9. Este caso, más adelantico vamos a verlo como un caso conocido, pero por ahora estamos todo basándolo en la multiplicación de términos semejantes. En la multiplicación de, en el producto notable, multiplicar uno a uno, hacer propiedad distributiva y luego agrupar términos semejantes. Luego vamos a ver como tal los casos de esos productos notables, porque mire que aquí también, algunos, por ejemplo, Suárez me escribió ya la respuesta a esto. Suárez me escribía, eso es x menos 2 elevado al cuadrado. Sí, eso está perfecto, pero pregunta, al desarrollar ese x menos 2 al cuadrado, ¿cómo me queda? Entonces, x por x, x cuadrado, x por menos 2, menos 2x, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 2, me queda el 4 positivo, porque menos por menos me da más. Tengo menos 2, tengo menos 2, me queda el menos 4 acá planteado, ¿cierto? Vamos al siguiente, tengo este x por x, x cuadrado, x por 5, 5x, 5 por x, 5x y 5 por 5, 25, todos me quedan positivos. Siempre que multiplicamos una constante por una variable, vamos a dejar primero la constante. Algunos me escribieron por allá, yo alcancé a mí de aquí, escribieron 5x, x5. Y sí, no hay problema, el orden de los multiplicandos no altera el resultado, pero procuremos siempre que multiplicamos una constante por una variable, siempre se deja primero la constante. Volvemos a agrupar, 5x y 5x me da 10x acá. Hacemos el siguiente, 5x por x, x al cuadrado, x por menos 7, menos 7x, menos 7 por x, menos 7x, menos por menos me da más y 7 por 7 me da 49. Volvemos al caso, agrupe términos semejantes, debo 7, debo 7, pues debo 14, ¿sí? Sigo en deuda con ese caso. Aquí cambia porque se me agrupa, me aparecen más valores en cada uno de los términos, entonces 2x por 2x me da 2 por 2, 4 y x por x, x al cuadrado. 2x por menos 3 me da menos 6x, menos 3 por 2x también me da menos 6x, menos por menos me da más y 3 por 3 me da 9. En este caso nos damos cuenta que me aparece menos 6x, debo 6x y debo 6x, pues debo 12 veces x. Para este caso, 5x por 5x, al multiplicar este por este, me quedan 25x al cuadrado porque multiplico constante con constante, 5 por 5, 25, variable con variable, x por x, x al cuadrado. Luego hago la multiplicación, 5x por 6, pues solo hay constante en el segundo término y constante y variable en el primero, pues multiplico 5 por 6, 30 y me queda la constante, la variable que es x. Voy a multiplicar ahora 6 por 5x, pues me queda 30x como el caso anterior y 6 por 6 me queda 36, aquí lo tengo el 36, no se me pierda. Entonces tengo menos, tengo 30, tengo 30, mire aquí tengo 30 y tengo otros 30, pues en últimas tengo 60, eso es como si tuviera plata en el bolso y yo dijera, tengo 30 mil más 30 mil, pues tengo 60 mil en ese caso. Y hasta ahí serían los primeros ejercicios que habíamos trabajado nosotros. Voy a los siguientes, voy a hacerlo de los siguientes, pero para los siguientes, estos, estos que están acá, los que les había enviado en el segundo pdf, lo vamos a corregir haciendo la misma propiedad distributiva. Entonces, primero que todo, entonces aquí teníamos las multiplicaciones, démonos cuenta que a por a me da a cuadrado, a por menos b me queda menos ab, b por a me queda más ab y b por menos b me queda menos b al cuadrado. Aquí tenemos una ventaja y es que debo ab y tengo ab, pues eso es como si debiera 5 mil y pago 5 mil, pues me quedo sin nada, entonces me quedo tan solo, a cuadrado menos b al cuadrado. Si lo vemos en un caso particular, x por x, x cuadrado, x por menos 5, menos 5 x, 5 por x, pues me queda más 5, debo 5 y tengo 5, pues se cancelan estos dos y me queda x al cuadrado menos 25, que es lo que planteo yo en este caso. Ahora, si lo vemos en este caso, me aparece x por x, x al cuadrado, x por más 7, me queda 7x, menos x por x, me queda menos 7x, y menos 7 por más 7, me queda más por menos, me da menos, menos 49. Aquí volvemos a darnos cuenta que al agrupar términos semejantes, más 7 es como tengo 7 veces x, y debo 7 veces x, pues se cancelan, y me queda solo el x al cuadrado menos 49. Hago este, entonces, x a la x, 3x por 3x, me queda 9, 3 por 3 es 9, y x por x, x cuadrado, x, 3x por 2, me queda 6x, menos 2 por... Uy, qué pena, menos 2 por 3, uy, está muy chambón, perdón, me desalgo de ese... Menos 2 por 3x, me queda menos 6x, y menos 2 por más 2, me queda menos 4. Volvemos al caso, ay, mire, hay uno positivo y uno negativo, pero es 6x y menos 6x, se cancelan estos dos, y me queda 9x al cuadrado menos 4. Voy a hacer la última explicación en esta primer parte del ejercicio. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 4 más x, y al hacer 4 más x es 4 por 4, 16, 4 por x, uu, pichea, ah, listo, qué pena. Aquí de una vez ya me quedó fue el resultado. Aquí yo ya tengo planteado el resultado de esta multiplicación, que es 16 menos más 4x, más 8x, más x al cuadrado. Esto de haber hecho la multiplicación de los dos primeros paréntesis. Entonces, el resultado de los dos primeros paréntesis lo voy a multiplicar por el tercero, y entonces me queda 16 por 4, 64, 16, ¿cómo fue que lo hice? Ah, listo, 4 por 8, 32x, x por x, x al cuadrado, ah, bueno, voy acá, ¿cómo está? x por x, x al cubo, perdón, que lo hice como que desordenado. 4 por 16 me da 64, este. 4 por 8x, 32x, perfecto. x por x al cuadrado me queda x al cubo, ¿sí? Si no, que lo copié desordenado. Ahora, el 4 por x al cuadrado, ah, pues ahí estaba, sí, 4x al cuadrado, y 4x por 16 me da 16x, y x por 8x me queda 8x al cuadrado. Ahí están las tres multiplicaciones y estaban en orden, sino que pensé que estaban desordenadas. Les vamos a ver, me queda el 64, que está solito, hay algunos que tengan x, solo x, me aparece el 32, y el 16 me dan 48x, estos. Hay uno que tiene x al cuadrado, este, y hay otro que tiene x al cuadrado, y nos damos cuenta que 4x al cuadrado y 8x al cuadrado son 12x al cuadrado. Y de últimas me queda el x al cubo. Los ejercicios siguientes, que están acá, esto, se supone que es la multiplicación de estos dos, me dan acá, y vuelvo y hago la multiplicación, perdón, la hago acá, x por x al, a la 2, x a la 3, x por menos 6x, acá era, chancle, aquí está mal, está con error, menos 6x al cuadrado, este es negativo, x por 9, me queda 9x positivo. Vamos al siguiente, vamos al siguiente, menos 3 por x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, menos 3 por menos 6x, me queda más 18, es este, y menos 3 por 9, me da menos 27. En últimas, se supone que nos queda, x al cubo, con x al cubo, x al cuadrado, se supone que es aquí, menos 6, este que era menos 6, con este que es menos 3, aquí me da menos 9, aquí es un menos 9. Ahora, me queda este que es 9x, con este que es 18x, 9 más 18, me da 27 positivo, menos el 27 que quedó solito. Entonces, hasta ahí, es la explicación de la primer parte, sí, tengo una, voy a...